Sí, sí, hombre. ¿Cómo hiciste? ¿A correr siempre? Sí, a correr siempre, yo. ¿Pensaste llegar a la presa de la ciudad? Sí, sí. ¿Dónde venís? ¿De quién perteneces? Allá, allá, a correr. ¿Saliste desde que iniciaron y finalizaste? Sí, hombre. Sí. ¿De dónde viste? Ahí en la pista. ¿Vas a operar aquí? Saludos a mi mamá, saludos a mi papá, saludos a Miriam, a todos ahí. Me he puesto a Cato, el ingeniero de aquí, me mando fotos. Saludos a todos, que el parque de la ciudad es uno de los primeros lugares. Sí, un saludo a Boris, un saludo a todos, un saludo al ingeniero de ahí, me mando fotos. Un saludo. Y después. ¿Venís cansado? Sí, vengo cansado. ¿Corriste toda la trayectoria? Sí, hombre, corrí, corrí bastante yo. Chano, a Chano del Río, Chano, ahí está Chano, un saludo a Chano, ahí el tomate fresco está Chano, mire. Un saludo, un saludo a este. De acuerdo. De acuerdo, en la ENE, un saludo, un saludo a Chano, a Chano. ¿Tu amigo Chano? Chano, mi amigo mío, Chano, mi amigo mío, Chano. ¿De siempre, de siempre? Siempre a mí mismo, Chano. ¿Corrió contigo Chano o no? Sí. Y yo, Chano, Chano, Chivas, Chano, Chivas, Chano. Ajá. Y yo, Chano. ¿En qué lugar quedaste? Gané, gané bastante yo. ¿Y cómo te corré siempre? Siempre, siempre corro yo, siempre corro yo, siempre.